¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para el próximo lunes en San Francisco de Macorís? ¿No hay huelga? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback. Responda a la pregunta y le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para el próximo lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís? Increíble. ¿Un lunes? Y un día 15. Lunes 15. No cualquier día. Oye, pero... Y como dijo uno, pre-navideña. Sí, ¿no? Y están atentando contra la comida de la gente. Ahorita dicen, no, pues la huelga no pudimos depositar. Sí, pero el banco no para. No, pero eso es lo que va a pasar. Muy bien, colectivo de organizaciones populares convoca a caravana motorizada y continúa llamado a huelga. En horas de la tarde de este jueves está previsto que se lleve a cabo una caravana motorizada por las principales calles de esta ciudad. Dando continuidad al llamado a huelga convocado por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad para el próximo lunes 15. De acuerdo con declaraciones de los convocantes, el movimiento huelgario se llevará a cabo por incumplimiento de acuerdos con autoridades locales, los cuales aseguran han sido incumplidos. Aseguran que la huelga cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales, las cuales demandan construcción de obras. En el transcurso de esta semana, representantes del sector comercio han expresado no estar de acuerdo con el movimiento huelgario. De igual forma, una parte del movimiento popular, a pesar de ello, el llamado continúa en pie. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver, Francis, qué opinas con relación al tema. Lo primero es que estos amigos tratan de legitimar su representatividad en un pueblo. Ya hay movimientos que conocemos, como el FALPO, que es una organización nacional estructurada en cada uno de los municipios del país, que no están de acuerdo. Lo lamentable también es que no vemos la posición de otros sectores de los que han tenido una participación activa y que la sociedad le ha reconocido como tal, aunque estos últimos han calado en unas reuniones sectoriales, pero no como representantes de nuestro pueblo. ¿Qué le está haciendo falta a nuestro pueblo? ¿Están dadas las condiciones dentro de esas demandas? Uno se pregunta, ¿estamos representados realmente por estas personas? ¿Ha llegado el momento de la clarinada de que el pueblo que busca desarrollarse, levantarse, trabajar y buscar el sustento cada día? ¿Está llegando el momento de eso? Ustedes, yo solamente me lo estoy preguntando y se lo pregunto a ustedes para que me lo aclaren. Porque hay una serie de demandas sociales que creo que son necesarias, pero no las veo dentro de las demandas. Se han quedado solamente en los incumplimientos que dicen que el puente de Ugamba, que la esto, que aquello. Yo siempre he dicho lo que significaría hacer el puente de Ugamba y lo que costaría. Por el momento, creo que no están dadas las condiciones del lugar, porque es un trayecto entre un solar y casas. Ya oímos lo que le está sucediendo a la comisión que trata de realizar la obra, donde casuchas y terrenos sin documentación, solamente ocupación del área del río. Y yo creo que esos son momentos que si te están dando la oportunidad de construir lo que tú has pedido y que has luchado tanto, también la comunidad tiene que, y los pseudos propietarios, tienen que ceder parte de su… Porque se entiende que es darle paso a la construcción, pero ahora se están convirtiendo en retranca de la construcción. Y la comunidad que lucha por ello tiene que advertir que no se puede asaltar a la empresa que va a producir o a construir eso. Que aunque sea una empresa que haya licitado y haya ganado, es el Estado que está invirtiendo. Entonces, esto son una serie de interrogantes. Para mí no me representa el colectivo este que está llamando. Entiendo imprudente el momento. Y qué pena que no se haya inteligido un plan en el cual todos los sectores estemos de acuerdo. Que eso es lo que debe de procurarse. Miren cómo se hacen nuevas uniones de juntas, federaciones de juntas. ¿Por qué? Porque entran en conflicto con la que existen, entran en conflicto con el Falpo y tan disperso, cada uno haciendo grupos. Y yo me pregunto, ¿qué tarea tan interesante la de las autoridades? A quien le creo, a quien le doy la principalidad de con quien estoy negociando o voy a negociar, sea verdaderamente la reunión de la voluntad de este pueblo de San Francisco de Macorís. Nos estamos atrasando más. Bueno, gracias Francis. Yerian, vamos a entrenarte después de tu vacación. Bueno, pudiera tener razón o no ese grupo de personas en el reclamo que están haciendo, el problema es la historia. Si usted se, si usted combino cumplir con algo y no lo cumple, entonces hay una reacción. Yo honestamente no sé cuáles son las obras que están pidiendo, pero ellos hablan de incumplimiento. Puente de Ugamba. Básicamente lo mismo, lo va a faltar. Ok, entonces si tomamos en cuenta y nos vamos a... No estoy de acuerdo, pero cada uno tiene esa misma... No, pero voy a pedir que sea uno solo. Ok. Imagínate que sea uno solo, que lo esté pidiendo. Uno solo, que tiene derecho como dominicano, me representa o no, ya habría que ver si tiene o no fundamento lo que dice, independientemente de quien sea. ¿Qué resulta? El problema está en la promesa. En la promesa. Cuando tú no puedes cumplir algo, pues no te comprometas. O sea, si tú, por ejemplo, vas a un barrio, vas a un sector, le dices, mire señores, aquí vamos a iniciar el viernes, ¿cómo estamos mañana? 12. Viernes 12. Vamos a iniciar el puente de Ugamba. Pues no lo ofrezca si tú no tienes los equipos para iniciarlo. Porque tal vez se convierte en una promesa incumplida. Y los incumplimientos, evidentemente, que traen incomodidades. Evidentemente que hay una división de los sectores, eso va a suceder siempre. ¿Ustedes saben por qué? Porque siempre hay sectores políticos vinculados en los sectores. Es decir, dentro del grupo popular o dentro del movimiento popular siempre va a haber gente afín a los gobiernos. Y esa gente que están ahí, que son afín al gobierno, que, por ejemplo, están recibiendo algún tipo de beneficio, algún tipo de beneficio, o que le gusta más la forma de gobierno de este y no del otro, van a buscar, evidentemente, romper filas. Aquello que se decía de divide y vencerás. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar aquí? Las autoridades se comprometieron. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo primero? Eso es revisar el listado, ¿verdad? De qué es lo que están pidiendo. Segundo, ¿se habían comprometido las autoridades a iniciar esas obras? ¿Le dieron alguna fecha? ¿Sí? ¿Cumplieron con eso? No. Entonces, ahí está el problema. Vámonos al fondo del problema. Atención a autoridades. Si ustedes no van a cumplir algo, no lo prometan. Porque entonces están dándole la razón a aquel, que pudiera ser que no la tenga en un momento, pero están dando al alcalde de Cultivo, para que inicie una protesta. Un reclamo en función de un incumplimiento suyo, que se convierte en una irresponsabilidad. Por eso, desde el principio yo le pedí a Luis Abinader, el presidente, no te pongas a ofrecer todos esos miles de millones de pesos que estás ofreciendo, porque no lo vas a cumplir. Aquí ofreció más de 10 mil millones de pesos. Pero fue a Santiago y prometió 42 mil millones de pesos. Pero fue al sur y prometió, o sea, no vas a poder cumplir, por lo menos en estos cuatro años, toda esa cantidad de dinero, vas a quedar mal. Vas a quedar mal y entonces vas a justificar que te hagan huelga, que te hagan protesta, porque estás incumpliendo con algo que prometiste. Y peor aún, públicamente. De manera que la cuestión es, a las autoridades no ofrezcan lo que ustedes no pueden cumplir por el momento, para que entonces no le den caldo de cultivo a protesta futura. Bien, gracias, ayer ya, Carolina. Wow. Miren, ciertamente hay, como es natural, ciertos rechazos al llamado a huelga un lunes, mitad de mes, fechas de cobro donde hay importantes gastos, y donde no se generan los recursos ese día. O sea, es una pérdida a nivel comercial, totalmente. Cuando se hacen los llamados a huelga, básicamente se pierden dos días. En este caso será domingo. Los que van a perder es lo que andan en las calles y los centros de bebida y de restaurante y demás, que generalmente se pone tensa la ciudad y deben de cerrar sus puertas. Ciertamente, como dice el compañero Yerian, yo decía esto, o sea, el incumplimiento de esas promesas en dos ocasiones, porque han sido en dos ocasiones que han venido las autoridades. Ha venido el ministro de Dubas Pública, la gobernadora de Estado, los representantes, hasta Franklin Romero estuvo el senador, no recuerdo si Siquio participó en una de las reuniones, donde los convocantes le decían, nosotros no creemos en ustedes, no creemos porque dicen que van a hacer algo, prometen y no cumplen. Un típico comportamiento de las gestiones pasadas, traen los aparatos, traen los vehículos, hacen el bulto en buen dominicano, nos faltan algunas calles o dos, algunos sectores, pero dejan todos los demás. Como el hospital, le cuesta que te interrumpa, el hospital que duraron como un año, revolteando la tierra ahí, que pareciera que era un conuco que iban a hacer ahí. Entonces, realmente, más allá, yo en lo particular no estaría de acuerdo, no estoy de acuerdo con el proceso vulgario, porque quienes tenemos compromisos comerciales, compromisos económicos, esto nos genera pérdida, porque no hay trabajo, no hay ingresos, hay que cerrar las puertas o la gente no sale a la calle. Pero entonces está la situación de que, ¿por qué tienen que estar siempre con esta misma práctica? Sencillamente, si no lo pueden hacer, si no lo podían hacer en junio, no lo pueden hacer en julio, no lo pueden hacer en agosto, que fueron más o menos los meses en que se dieron los procesos vulgarios, y hasta septiembre, en ese lapso de cuatro meses, es que se estuvo dando toda esta situación de asfaltar, de cumplir y demás. Pero se llevaron los equipos, señores. Hay que ver comunidades, como el sector Cristo Rey, por donde está Minguita. Asfaltaron algunas calles, pero te dejan de las peores. Señores, hay que ver cómo está ese puente de Minguita. Por ahí hay que pasar en un vehículo cuatro por cuatro o en un saltamonto. Asfaltaron todo y ese lado lo dejaron así las demás comunidades. Lo que nosotros sí esperamos para cerrar esto es, vi posiciones de algunas autoridades, entre ellas el alcalde, seguro que está viendo el programa, de que no apoyan y que llama a los ciudadanos del colectivo a que de alguna forma, pues no hagan el paro este lunes. Yo le preguntaba a Mercado y a Felipe, Amado, ya para cerrar ahí rapidito, cuál es la posición de ellos. Dice, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero con una fecha, que si a las fechas no están ahí para continuar los trabajos, o vamos a tener huelgas intermitentes, indefinidas. Mira, está claro, haciendo un recuento de lo que ha acontecido, que las autoridades han perdido credibilidad frente a los grupos que convocan la huelga, lo mismo que frente a la sociedad, a la comunidad, porque de alguna manera la gente está mirando que le ofrecieron una cosa y luego no la cumplieron. Pero también, el liderazgo no se forma sobre la base de una guerra, ni se forma sobre la base de un proceso de huelga, ni sobre todo ese concepto. Sí, sí, no, no se forma sobre eso. Se forma sobre la base de ser enjundioso, sobre la base de mirar las cosas en su justa dimensión, de dialogar cuando sea posible, de pedir cuando sea necesario, de protestar cuando sea el momento. Entonces, indudablemente que al movimiento le han pedido de diferentes formas, de diferentes maneras, que deponga la actitud de una huelga, que no es conveniente, que no es prudente para un lunes 15, un día donde la gente incluso cobra su quincena. No sé lo que cobra, que las empresas dejan de producir. Entonces, ya no estoy de acuerdo. Los elementos alrededor de este paro, nadie lo va a apoyar, aunque no lo diga públicamente en una emisora de radio, ante una cámara de televisión, pero nadie lo va a apoyar. Yo pienso que ellos deben de poner la actitud. Si lo hacen, eso lo podría engrandecer. Ahora, si mantienen a rajatabla el movimiento, indudablemente que se van a colocar en una posición que mucha gente, una gran cantidad de gente, lo ha tenido siempre, como unos huelgarios, tirapiedra y quemagoma, punto. Que en medio de un movimiento, entonces pueden pasar cualquier cosa y luego se lavan la mano como pilatos, como poncios pilatos. Yo no sé de eso. En los movimientos huelgarios hay unos incontrolables que nosotros no controlamos y son los que tiran piedra, queman carros, tiran tiros y aprovechan también para transportar droga. Yo no sé si ustedes sabían que los movimientos huelgarios lo aprovechan con esos fines. Claro, no hay nada. El camino está limpio. Esos son los momentos incluso de movimiento. ¿Pero aquí hay droga en San Francisco? ¿Por qué no debería haber droga? No, porque debiera de estar incluido. No, porque dijo el ministro que aquí todo está resuelto y que la delincuencia... Ustedes recuerdan que una vez en la zona de San Martín, solo en la zona de San Martín, cada cierto tiempo se hacía un movimiento huelgario, un paro, una baña y comenzaban a tirar basura en la calle, a quemar goma y esa zona de la ciudad... El empresario del barrio... Esa zona de la ciudad se paralizaba. ¿Saben por qué? Precisamente porque el material no había llegado. Había que abrirle un camino para que entrara. Para que entrara seguro. Y el camino era ese. Era ese. Entonces, yo pienso que ahora es el momento de ellos alzarse con la condición de liderazgo que necesita el movimiento popular, que no lo tiene en realidad. No lo tiene. Entonces, hay un pleito, hay un enfrentamiento entre el falpo que se ha callado la boca... Sí, es verdad. Y que vino alguien aquí... Está calladito el falpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llamaba el señor? Atención, Raúl Monego. A desmentir... A decir que no estaba de acuerdo, que el barrio sí tiene problemática porque ellos no apoyan la huelga. Pero él apoya al falpo que fue este muchacho de los rieles, el dirigente de los rieles. Y mira, amado, un perdón, ahí tú ves el nivel de división. Viene un señor representando a una comunidad. Ese es mi principio. Ese es mi punto es esencial. Representa a la comunidad de los rieles, vista linda, creo, buena vista. Sí. Y nosotros... Yo no entendía la entrevista, o sea, no entendía lo que él decía. Hasta que le hicimos la pregunta. Y caímos al punto. Dice, no, porque es que yo pertenece... Soy allegado. Al falpo. Mi línea es con el falpo. No soy del colectivo. Ahí tú ves el nivel de división que tiene. Y esto hace un daño terrible. No hemos podido... Lo que se dio a una huelga, llamado huelga de las dos organizaciones un mes. Mira, no se ha podido inteligir un plan que el plan debiera ser que la clase pudiente, los comerciantes, los empresarios, que son los que generan las principales vías de sustento de los pueblos, asuman el liderazgo como lo ha hecho Santiago. Todo el mundo tiene diferencias. Eso no hay. En Santiago se vive... Eso es un liderazgo empresarial. Pero es lo que te digo. Aquí no lo hay. No, aquí no lo hay. Aquí no lo hay. Aquí los empresarios están individuales. Cuando aquí anda todo el mundo de bandado, aquí lo que hay aprovechado. Por eso es que yo digo que este grupo no me representa. Los critiqué antes y vinieron aquí. Hay personas que son brillantes porque son grandes interlocutores. Es decir, son oradores. Cuando tú ves aquí a Miguel, que estuvo... El profesor Miguel, que estuvo aquí. Pero hasta ahí, porque lo que se están planteando es unas medidas, unos intereses trasnochados que no lo han podido concretar para decirle a una autoridad, mire, San Francisco de Macorí está representado en este grupo y esto es lo que queremos. Nadie ha podido lograr eso. Eso se debe básicamente a nuestra conformación histórica. Nosotros como pueblo en San Francisco de Macorí tenemos en el ADN la desgracia de ser un pueblo típicamente de inmigrantes. San Francisco de Macorí, el rincón de la sabana, de la sabana de Atillo, ahí de... Era básicamente... Sabana de San Diego. La sabana de San Diego. Era básicamente un refugio de criminales. Un refugio de criminales. O sea, un sitio donde la gente que salía huyendo a la justicia de Cotuí, de La Vega, nosotros pertenecimos una vez a La Vega, después a Cotuí, después pertenecimos a Tamoca. Sí. O sea, nosotros tenemos una conformación y no hemos logrado un grupo de gente que pueda unificar esos criterios y crear una base, una base social, empresarial, popular, vamos a verlo en los tres puntos, que pueda en algún momento alzarse y decir, no, nosotros vamos a abogar por el desarrollo de San Francisco de Macorí. ¿Cómo no tienen en la... fuera, en el resto de la República Dominicana, como los rebuceros y tirapiedras, los series 56, la gente da un paso para atrás cuando tú dices que eres de San Francisco. Pero la cuestión es que aquí se ha promovido demasiado el individualismo. Por ejemplo, aquí... Precisamente. Y lo voy a llamar por su nombre, como yo no tengo compromiso con nadie, hay que llamarlo por su nombre. Por ejemplo, Eufemio Vargas, ¿verdad? Que uno le tiene mucha valoración por el nivel de empresario que es. ¿Verdad? Cada quien aquí está solo. José López por allá, Juan María Gacía por aquí. Agregarle a tu comentario. Y se juntan en una sola actividad que es en la feria cada año. Eso no debe ser. Te voy a decir algo con respecto a Eufemio. Mira, te voy a decir algo que es necesario. Oye, tú sabes qué cosa es todavía peor que cuando Juan María García no estuvo de acuerdo con la gente con el otro lado. Ustedes conocemos todos. De una vez fundó Tienda Aparte. Ustedes se están dando cuenta de eso. Pero fíjate en el problema, el individualismo. Tengo que decir un saludo a don Eufemio y toda la familia y espero que se encuentre bien de salud porque supe que estuvo un poco quebrantado. Pero don Eufemio ha dado su nombre y su y su presencia a acuerdos sociales con este gobierno y no le han dado el respaldo y él se ha apartado. Sí, él se ha puesto a disposición en diferencia. Y se ha apartado por lo mismo que estamos diciendo y lo que yo vengo hablando y se lo pregunto cada vez que viene un representante de uno de esos grupos que ha pasado que no se ha podido inteligir un acuerdo grupal en el que concretemos verdaderamente lo que es viable para el momento porque aquí hay una base de gente también que con eso del centro de la cultura también están por su lado. Pero habla del Consejo de Desarrollo ¿cómo se llama? El Consejo de Desarrollo No, pero que precisamente al entorno del Consejo de Desarrollo que debieran de estar confluyendo todas las fuerzas sociales y a partir de ahí determinar el cumplimiento o no de las autoridades. Mira, uno, altos costos de la vida que yo lo estoy planteando hace tiempo, la tarifa eléctrica, el flagelo de las drogas en los barrios. Vamos a la pregunta. No, no, se está resuelta aquí en San Francisco. ¿A quién le den cuenta el señor ministro? ¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para el próximo lunes en San Francisco de Macorís? Repito la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para el próximo lunes en San Francisco de Macorís? ¡Qué bueno! Háganos el fin.